Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, estamos en un nuevo vídeo, vale, aquí en el Fórmula 2016 y vamos a hacer un vídeo, digamos, en modo despedida a Jenson Button por su retirada en la Fórmula 1 que, bueno, que va a ser precisamente este su última carrera, su último Gran Premio, también lo va a ser el último de Felipe Massa aunque, bueno, yo creo que en cierto modo la despedida de Felipe fue en el Gran Premio de Brasil, vale, porque allí fue donde tuvo, digamos, todas las emociones y tal, ¿no? Aquí al final sí, se va a hacer su última carrera, correcto, pero creo que este finde es más bien para Jenson, ¿no? El de Brasil fue más bien para Massa y este hoy es un poquito más para Button, vamos a despedirle con una carrera rápida a cinco vueltas ¿Por qué solo a cinco vueltas? Pues porque mañana vamos a tener aquí la carrera que prometí también con Luis Hamilton, como bien hice la de Brasil, con Rosberg, pues aquí la última la iba a hacer con Hamilton para intentar hacer un poco con los dos la posible carrera del campeonato, ¿no? Bien, por eso mañana vamos a tener el vídeo de Hamilton, que va a ser una carrera más larga, con su estrategia y su todo y hoy vamos a tener aquí, pues, una carrerita simplemente para correr con Button me he molestado en hacerle precisamente ese casco que se ha hecho, bueno, que se ha personalizado para este Gran Premio le he hecho unos cuantos retoques en el juego y, bueno, pues simplemente va a llevar un casco, no sé, creo que no es igual del todo porque él tiene algún que otro cambio, pero bueno, los colores y la base son prácticamente la misma con lo cual vamos a intentar llevar también ese casco y así también le hacemos un homenaje, ¿no? ya no solo la carrerita, sino también el casco, que bueno, que también vamos a ir con él son muchos años ya desde que Jenson Button corre en Fórmula 1 yo de hecho fui uno de los pilotos con los que empecé también, ¿no? ya sabéis que en esa parrilla que yo empecé a ver, pues estaba él, ¿vale? y hoy será su último Gran Premio así que yo creo que hay que despedirle como se merece ahí está Jenson Button con el casco, como digo y esa frase tan, tan, tan emotiva, ¿no? en el lado... así que bueno, vamos a por ello arranca el Gran Premio vamos a ver, son cinco vueltas, tampoco es que sea aquí esto brutal mucha gente aquí como elefante en Cacharraria voy a entrar en todas las curvas, tío, madre mía mira Felipe Massa, tío Felipe Massa también se retira, como bien he dicho madre mía, tío mucha peña es un circuito que realmente a este coche no le debe venir especialmente bien porque al fin y al cabo esta recta, esta recta es que nos mata vamos a ver ahora es que yo, yo o sea, me la jugaría porque Massa nos coge en esta recta, ¿eh? de verdad no nos ha cogido, pero bueno, vamos a ver yo creo que los delantes son más bien inaccesibles porque tienen un coche mucho mejor en fin llegamos a la última carrera de... de este mundial ya estamos con... madre mía, los pianos estamos ya en el Gran Premio de Abu Dhabi y bueno, pues se va a decidir el mundial aunque eso ya hablaremos más bien mañana con el vídeo de Hamilton así que bueno, hoy vamos a comentar un poco de vatos, ¿no? que aunque no es su última carrera oficial porque ya sabéis que sigue con McLaren y tal pero bueno realmente puede ser fácilmente la última aunque él diga que no... que no lo... que no espera que sea esta pero... no sé yo creo que... veo complicado que vuelva, ¿eh? una vez que salga pero bueno en fin es lo que hay ya se van retirando poco a poco estos pilotos yo a todos le he tenido siempre mucho cariño, la verdad no es mi piloto favorito ni muchísimo menos pero siempre le he tenido, no sé aprecio, es un piloto que cae bien a mí me gusta mucho, la verdad y bueno, pues se le echará un poco de menos qué pena que tengamos este coche de mierda, tío porque... claro con esto, ¿qué vamos a hacer? pues pelear por nada en fin, estamos en un sexto lugar ahora mismo que si te pones a pensarlo está genial estamos hablando de... de un McLaren, o sea no es aquí un Maynor bueno, ya vienen los cocos viene Felipe Massa viene Valtteri Bottas bueno, los dos Williams, de hecho vamos a ver, ahí está Massa bueno, bueno, bueno como un cohete madre mía, tío mira, mira, mira claro, es que encima en la recta ahora nosotros no podemos devolvérsela porque es que no tenemos... mira, mira el reufo o sea, el reufo totalmente fuera es tan, tan mierda el motoronda, tío que pasa esto mira, mira, botas vamos a intentar devolvérsela en rendimiento obviamente el coche está muy por debajo de un Williams o sea, un McLaren está muy por debajo el juego en la realidad no tanto pero en el juego la verdad es que sí y bueno, este gran premio ya sabéis que se... que bueno, que anochece mientras se corre bueno, está aquí reventando vuelta rápida, tío Hamilton y Rofer me da a mí que eso va a ser un poquito la... la dinámica, ¿no? del domingo pero bueno como digo este domingo o sea este gran premio la verdad es que tiene un... un algo especial, ¿no? en la última cuando decide mundiales la verdad es que madre mía por ejemplo 2010 fíjate tú en fin 2014 a mí me gusta mucho yo siempre lo digo es un trazado que me gusta además el circuito en sí me gusta el tercer sector no el trazado sino el... los edificios y tal ya tiene una espectacularidad de noche bueno, abrimos el DRS creo yo si lo abrimos perfecto madre mía es que aún así viene botas, ¿eh? o sea, es que aún así tío ni con el DRS abierto, ¿eh? madre mía, tío bueno, estamos muy cerca de masa joder, macho cómo se va el coche ahí de verdad a ver, es que por mucho que Baton se retire y que queramos hacer una carrera buena y tal realmente el coche sigue siendo el McLaren vale, aquí no ha cambiado nada que lo decimos como si fuera una sorpresa ¿sabes? ¿no? porque estemos... una bandera amarilla porque estemos corriendo aquí por Baton no significa que el coche ahora vaya a correr más o sea, sigue corriendo igual de mal pero bueno estamos aquí hablando con masa está quedando bien el vídeo al final porque batalla de... de retirados, ¿no? que ya se van madre mía, masa, tío bueno, la verdad es que me estoy sorprendiendo porque estamos llegando o sea, estamos yendo en su ritmo, ¿eh? no está nada mal ay, mesa de amonestación correcto me ha salido el circuito ahí perdón vale, vale, vale a ver si podemos abrir el DRS en la recta estaría muy bien porque son dos rectas ¿vale? aquí ya sabéis que hay DRS en dos una detrás de la otra además o sea que si conseguimos meternos en zona de DRS cuidado, ¿eh? vamos a ver ahora abriremos el DRS seguro, ¿eh? ahora lo abriremos vamos a ver ahí está, ahí está lo abrimos sí, sí, sí vamos a ver yo creo que no aquí no aquí no pero en la segunda recta puede que sí ahí digo la importancia de esto que tenemos dos rectas o sea, no es una sino dos, sino dos es el doble, tío vale, vale estamos muy cerca ahora la primera la usamos para acercarnos y ahora la segunda a ver si podemos hacerlo vuelta cuatro vámonos oye, pues está bien, ¿eh? vale, pasamos aquí a Felipe muy bien estamos en el sexto otra vez aunque me da mica este hombre no nos lo vamos a quitar encima o sea sigue siendo más rápido y ahora detrás con el DRS encima pues nos va a dar ahí cuidado la colocada nos va yo creo que a a recordar incluso más bueno, va a ir incluso más rápido con el DRS evidentemente última vuelta esta pasa muy cerca, ¿eh? esta pasa muy cerca vamos a ver abrirá el DRS uff, lo va a abrir lo va a abrir pero bien, ¿eh? aquí no traccionamos demasiado bien nos va a atacar nos va a atacar el Williams con su velocidad punta vamos a ver el interior bueno, es que le sobra recta aquí madre mía, tío madre mía vale a ver ahí la colocada vamos a ver ¿ahora quién abre el DRS? ¿el abro él o lo abro yo? que no me acuerdo sinceramente lo abro yo vale, bien, bien, bien vamos a ver bueno, que guapo está quedando la batalla final el homenaje a los dos pilotos que se retiran en esta última carrera vámonos o era Felipe vale, vale, vale lo tenemos, lo tenemos bien sí, yo creo que ya no nos puede adelantar ya no le queda huevo básicamente y vamos a cruzar por última vez con Jenson Button vamos a cruzar por última vez la meta del gran premio de Abu Dhabi sí señor cruzamos meta entramos en la bueno, perdón en la sexta posición con Jenson Button este fue el vídeo del gran premio de Abu Dhabi bueno, mentira el vídeo no es este es un vídeo que he hecho yo del gran premio de Abu Dhabi con Button el oficial ya sabéis el de la carrera en sí buena lo hacemos mañana esto era un simple homenaje despedida al piloto Jenson Button por su última carrera en el gran premio de Abu Dhabi y también lo ha sido a Felipe Massa por esa gran y bonita batalla que hemos disfrutado en este vídeo bien, esto fue todo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego de Abu Dhabi de Abu Dhabi de Abu Dhabi de Abu Dhabi